Un documental que retrata a uno de los más grandes exponentes del deporte iquiqueño y que contribuyó sin duda a acrecentar la fama de tierra de campeones de la ciudad, Arturgo Godoy, será estrenado este viernes en Iquique. Se trata de Yo conocí a Godoy, que fue producida por IQ Cinema y que reúne una serie de valiosos testimonios de iquiqueños que conocieron y compartieron con el famoso boxeador. El documental partió precisamente a la luz de otro proyecto que pretendía la realización de una película. Una vez realizado el teaser, surgió este documental. Y entre las grabaciones del teaser salió que uno de los personajes a los que grabamos, en la locación donde grabamos, dijo Yo conocí a Arturgo Godoy. Y de ahí saltó la chispa de hacer un documental que hablara sobre las personas que conocieron a Arturgo Godoy y que lo describieran en el fondo como es. Esa es la idea. El proyecto fue presentado al Consejo Regional, quienes apoyaron la iniciativa, tendiente a destacar al, a juicio de muchos, más grande deportista que ha tenido la historia de Iquique. Godoy representó en algún momento un hito muy importante en el deporte iquiqueño y que fue referente para mucha, para una generación que ya se está perdiendo prácticamente, para una generación muy importante de este país. El realizador señala que tras la investigación y la filmación del documental, el espectador podrá aquilatar la dimensión de este deportista, quizá uno de los primeros chilenos famosos a nivel mundial. ¿Por qué le llamamos Tierra de Campeones a Iquique? ¿Por qué se le sigue llamando? Es por él, principalmente por él, a pesar de que había, hubo otros deportistas, pero principalmente fue por él, porque este personaje dio, dio la vuelta al mundo el nombre de Iquique. El documental será estrenado este viernes a las 9 de la mañana en Cinemark y posteriormente será exhibido al público en el Festival de Cine Physique en noviembre próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!